Este es otro de los lados. Aquí le dieron un tiro a uno ya, en una pierna. Miren, están preparando piedras. Cárdenas no es fácil. Miren la sangre. Miren la sangre. Miren la sangre. Mira, piedra para los balcones. Ahí vienen. Ahí vienen con escudos y pavos. Y están disparando. Y están disparando. Miren. Miren, aquí sí se puso esto en candela. En candela. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Escuchen los disparos. Están tirándole a la gente. Asesinos. Mira. Están disparando también. Están disparando. Este es el pueblo de Cárdenas. Este es el pueblo de Cárdenas. Oye, estas son tu gente. Estas son tu gente. Hijo de puta. Estas son tu gente. Miren a la gente ahí. Este es el pueblo de Cárdenas. Mira. ¡Cárdenas. ¡Ah! ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.